¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. En un mundo que va cada vez más rápido y que no frena ni para respirar, te quiero invitar a que nos revelemos e intentemos vivir la vida más despacio, que aprendamos a bajar el ritmo y que demos cada paso con un poco más de calma. Vivimos con muchísima prisa, sin darnos cuenta que lo único que estamos haciendo es generarnos estrés innecesario. Piensa, por ejemplo, en cómo es abordar un avión. Cada persona que se va a subir al avión tiene un asiento designado y sabe que nadie se lo puede ganar. Cada fila va subiendo por orden y sabemos que tarde o temprano será nuestro turno. Sin embargo, sentimos una desesperación tremenda por subirnos, como si eso fuera a ser que lleguemos antes a nuestro destino. La primera persona y la última van a llegar al mismo tiempo, pero igualmente seguimos sintiendo prisa. Y con esta misma actitud le hacemos frente a casi todos los escenarios que enfrentamos. Pensamos que si nos aceleramos lograremos más cosas y vamos a ser más felices. Pero piensa por un momento si esto es cierto, ¿a dónde te ha llevado este ritmo de vida? Piensa en todas las cosas que te pierdes por ir corriendo a todos lados, en todos los detalles que pasas por alto, en todos los momentos que dejas de disfrutar. La prisa nos lleva a desconectarnos un poco de todo lo que estamos viviendo, porque siempre estamos pensando en lo que sigue. Y por eso es que prendemos el piloto automático. Por eso es que tenemos que trabajar para tener una vida presente y consciente, en vivir un poco más despacito. Así que ahí te van algunos tips para que desaceleres y encuentres un ritmo que te permita lograr todo lo que quieres. Lo primero que quiero invitarte a hacer es observar cada aspecto de tu vida. Empieza a identificar tus prioridades. Parte del motivo por el que vivimos corriendo es porque sentimos que todo en esta vida es urgente. Y esto no es cierto. Hay cosas que sí lo son, pero hay otras que pueden esperar e incluso muchas otras que se pueden ir por completo y no pasa absolutamente nada. Así que tómate el tiempo de priorizar tus actividades y determina qué es realmente importante para ti. Después de que hagas esto, te recomiendo que analices la rutina que tienes. Piensa en qué cambios le puedes hacer para permitirte ir un poco más lento. Algo que te puede ayudar es detectar algunas cosas que haces diario, como prepararte tu café o sacar a tu perro. Puedes aprovechar estos momentos para hacer una pausa y conectar contigo. Crea pequeños rituales alrededor de estas actividades. Una de las partes más importantes al momento de querer bajar el ritmo es poner en práctica el mindfulness. Por ejemplo, un momento ideal para esto es la hora de la comida. La mayoría de nosotros comemos con prisa, frente a una computadora o directo de un topper. Cuando te sea posible, intenta apartar al menos media hora para comer con calma. Toma conciencia de lo que estás comiendo y haz a un lado todos los distractores de alrededor. Otra cosa que puedes hacer para vivir con más calma y presencia es reducir el tiempo que pasas frente a una pantalla. Programar descansos a lo largo del día, practicar algunos hobbies y hacer cosas que te gusten. Pasar tiempo al aire libre y evitar hacer mil cosas al mismo tiempo. Quiero que hagas algo en este momento. Deja de hacer lo que estés haciendo por un ratito, voltea a tu alrededor y ve la vida tan hermosa que tienes. Agradece por ella. Recuerda que la vida se vive más rico cuando vamos despacito. Y si al final del día sientes que te desconectaste de esa energía y viviste todo el día corriendo, no te preocupes. Recuerda escuchar un capítulo de Durmiendo Podcast para volver a tu centro, descansar y prepararte para volverlo a intentar mañana. ¡Que tengas un día increíble! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!